Hoy estamos aquí en Madrid para celebrar la convención del Partido de la Comunidad del Climato. Nuestro planeta va cambiando, que el clima va cambiando y va cambiando hacia un proceso de desertización. Tenemos menos agua, tenemos más riesgo de incendio. Y que por tanto lo importante más que el conocimiento científico es que todos colaboremos. Un EPP Presidencia meeting se tomó, seguido por un gobierno político, donde Bulgaria y Ukraine se accedieron como membros. Parece que el EPP apruebe la membrana de la Jérôme de Bulgaria y el Partido de la Batkivchina en la Ucrania. ¿Qué significa esto para el EPP? Bueno, significa que la familia es todavía atrae a otras fuerzas políticas. En el caso de la Jérôme, es un amigo más que nos viene de vuelta en Bulgaria, que ahora juega un papel importante en la sociedad búlgariana, que es un país miembro, así que lo hace extremadamente importante. Y como para la Buta, también es una buena oportunidad para tener las dos principales partidos de la Revolución de la Ucrania y siendo una memoria de la familia. Así que ahora tenemos el partido de Presidente Yuschenko y el partido de el Prime Ministerio Timoshenko. Así que es muy buena noticia para el EPP y para la Europa, como de mañana. Esto testifica sobre nuestros esfuerzos de nuestros esfuerzos de traer la Ucrania hacia la Unión Europea y hacia los valores occidentales. Just talking about the Slovenian Presidency in the EU, could you just tell us the main priorities for the next six months? I mentioned already the ratification of the Lisbon Treaty. Four countries already did that. We do expect that the majority of the member states will ratify the treaty during the Slovenian Presidency. Then our priority is Lisbon's strategy. There is a new circle in front of us. We have to do a lot in order to be successful. And of course preparations for this initiative for our position on climate change. Finally our family has taken absolutely the initiative. As different from the socialists, we have produced a very good document which speaks about practical solutions. EPP leaders expressed their wish to hold the meeting here in Spain to show their support and solidarity for the Partido Popular and its President Mariano Rajoy ahead of the general elections in March. The Europeans have to be able to face this challenge that the 21st century demands us. Here it is not worth looking at the other side. We can't even bring our responsibility to others. The union group has to be ambitious and reduce emissions. Leaders left Madrid happy with the success of the convention and feeling positive for the solutions ahead.